Que grande, que grande, muchas gracias El Rumanico me pregunta ¿Alguna vez has probado hacks? Bueno, Rumanico No es ningún tipo de secreto Realmente Yo he probado los hacks de Call of Duty Y yo he llevado Hacks en Call of Duty Pero esto es algo público ¿Vale? O sea, quiero decir, hay vídeos De hace un montonazo de años En los cuales yo utilizaba hacks Ahora, con asterisco O sea, quiero decir Hay una explicación, no es que yo entrase A una partida pública A utilizar hacks Y me sacase partidas Y las subo al canal En plan, mira el 2.0, tal, no sé qué, no sé cuánto O sea, el live, no, no, eso no Obviamente eso no Llegó un punto, cuando yo jugaba a Modern Warfare 2 Y jugaba, bueno, sí Todo eso vino por Modern Warfare 2 Y yo por el Modern Warfare 2, Ashirocoz, ya sabéis que más he jugado Que más he viciado, que mejor se me ha dado, bla, bla, bla Y gracias a llegar a ese nivel, por así decirlo Tenía la capacidad de poder enfrentarme A veces a hackers Y bueno, algunos recordaréis las partidas de nuclear contra hacker Doble nuclear contra hacker Nuclear a cuchillo contra hacker Nuclear a pistola contra el lobby hacker Que se, mil historias hemos hecho en el pasado Eso es algo que a mí me llamaba mucho la atención El hecho de decir Pero, pero, pero ¿Por qué esta gente? O sea, indagar sobre el tema Cómo se conseguían esos hacks Qué había que hacer para poderlos tener Lo difícil o no Que era llevar esos hacks Una vez te infectaban Y bueno, toda la historia de lo que había detrás Total Digamos que de alguna forma Eso me llevó a investigar Me llevó a conocer ciertos canales hispanohablantes Que compartían el uso de hacks Pero de una forma controlada Es decir, mediante partidas privadas Nunca enseñaban cómo hacer nada en partida pública Ni nada del estilo Que el método era un poco distinto, ¿vale? Algún vídeo por ahí había Pero poca cosa Además era difícil acceder a consolas pirateadas Había que hacerlo en DEX o en FEX Creo que se llamaba Y hace como un downgrade al sistema Para poder Crackear el software Y bueno, en fin Había que hacer una serie de movidas Que no estaba al alcance de todos Que no es como ahora Que pagas 10 euros al mes Y tienes todas las herramientas No era así A veces tenías que hacerlo tú De una forma un poco más casera Por así decirlo Y no era fácil para nada O llevar tu consola Que te la hackeasen O sea, no era fácil No era fácil Con lo cual, ya digo A mí todo eso Me llamó mucho la atención Me llamó mucho Pues ese sentido, ¿no? De entender el porqué De cómo se hacía Y como digo Había en su momento Creadores de contenido Hispanohablantes De la comunidad de Call of Duty Que compartían ese conocimiento Los llamados modders Y claro, pues yo Un poco en la posición en la que estaba Pues tenía la suerte De poder contactar con ellos Y que ellos me atendiesen y tal Entonces sí que ha habido ocasiones En las cuales yo contacté con ellos Y en partida privada Ellos me enseñaban Lo que podían llegar a hacer Una cosa llevaba a la otra En el sentido de Vale, tú me estás enseñando Que se puede hacer esto Tal, no sé qué, no sé cuánto Y ellos me decían Te lo podemos poner a ti si quieres Entonces claro Yo decía Ostras, esto puede ser Un contenido muy interesante Siempre en partida privada En partida privada Nunca jamás en partida pública Nunca, 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 nunca Llevar hacks en partida privada Yo he llevado hacks en partida privada No a nivel de ser yo el host ¿Vale? A nivel de ser yo infectado Porque yo nunca he tenido Una consola pirateada ¿Vale? Pero a nivel de ser yo La persona a la cual le infectaban Sí, he llevado hacks de infección Y me han puesto menús de infección Pero como digo En partida privada ¿Vale? Eso siempre Entonces a la pregunta de Alfa, ¿tú has usado hacks? Sí Pero en partida privada Con el objetivo de Enseñar las herramientas Yo creé una serie En mi canal principal Hace años Que se llamaba Modern Warfare 2 Se hunde ¿Vale? Era una serie de vídeos En las cuales mostraba Como el porcentaje El porcentaje de hacks Iba aumentando El como las herramientas Y los menús que tenían Cada vez eran más avanzados Más complejos Con más opciones Y como No había nada Que les estuviese Deteniendo Como quien dice Y en el pasado Había hacks Bastante peligrosos Yo por ejemplo En KOZ 4 Lo sufrí A mi me hicieron Un downgrade Por así decirlo De nivel Tenía un Tenía un nombre Ese hack Ahora mismo No lo recuerdo Lo que hacían Es que te bajaban Al nivel 1 ¿Vale? Te bajaban Al nivel 1 Y te bloqueaban Los puntos de experiencia Varios millones De rank Eso es Adrien De rank Eso es Gracias tío Te hacían un de rank A mi me hicieron un de rank Y tenéis subido en el canal Pilló un montón de Repros en su día Un millón y pico Y yo tenía Apenas creo que Ni un millón de subs Para que os hagáis una idea El tema es que me hicieron Un de rank En KOZ 4 Mientras grababa Un live 2.0 Y lo que hace es Te baja al nivel 1 Con lo cual Al nivel 1 Por debajo de 0 Sub 0 Entonces Nunca puede subir de nivel Total Este Si no reviento el micrófono Perdón Este tipo de cosas Eran peligrosas Y de ahí La serie de Modern Warfare 2 Se hunde Luego fuimos a Call of Duty Ghost Modern Warfare 3 Tal Y ese tipo de De historias Y lo he dicho Yo tengo vídeos Del Del Call of Duty Ghost En mi canal Llevando hacks Repito En partida privada ¿Por qué? Para enseñar A la gente Era un contenido Muy interesante Nadie lo hacía En su momento Así que Fuese más o menos Medio conocidillo En KOZ Nadie hacía eso Nadie Nadie hacía Vamos en absoluto Un contenido A nivel digamos Informativo O educativo Entre comillas ¿No? Para aquellos que le interesase Saber un poquito más Acerca del tema Y era interesante Repasar los menús Desde el lado Digamos Bueno ¿No? Por ejemplo En el tema del hacking Existen Los black hat Que es La gente que hackea Plana mal En plan hacer daño Luego están los white hat Que son aquellos hackers Que usan sus conocimientos Para ayudar ¿Vale? Entonces yo lo que hacía Era compartir Las opciones que había En los menús y tal Para que la gente supiese Las herramientas que había A lo que se podían llegar a enfrentar Los peligros Que tenían ciertas herramientas Que había en los menús Y un larguísimo etc Eso es Lo que yo hacía Entonces Lo he dicho Si que usaba hacks Ciertamente Pero los usaba Bajo ese contexto Fueron Vídeos interesantes Yo creo Muy 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 interesantes O sea Yo sé Lo que es llevar un menú hack Yo aprendí a utilizarlos Y tal Pero lo he dicho Yo como no tenía consola Piratizada ni nada Pues en cuanto se terminaba La partida Como quien dice Automáticamente ya El hack O sea Yo quedaba limpio Como quien dice O sea Tú abandonabas La partida Bueno no mentira Con abandonar la partida No era Según el menú No era suficiente Abandonar la partida Tenías que apagar la consola Y volverla a encender Yo digo Depende del menú Porque había algunos que sí Que con que te salieses De la partida privada Ya se te iba Y ya Y ya ibas a una partida pública Y no pasaba nada Y había otro Que sí que se te cagaba La infección de la consola Hasta que la reiniciabas Y cuando la reiniciabas Pues ya no O sea Pues ya está como si Nunca hubiese pasado nada ¿Sabes? Ya digo Ya eran otros tiempos Ahora los hacks Por así decirlo No son tan agresivos O sea A día de hoy No existe ningún tipo De derranca Al menos que yo sepa Aquí en Warzone Por suerte Si no sería catastrófico Porque a día de hoy Hay mucha más gente Jugando a Koz En aquel momento Entonces Menos mal que algunas cosas Ya no existen Bueno Que a lo mejor existen Pero que no están muy Extendidas ¿Sabéis? O sea La parte chunga de los hacks Como quien dice Lo he conocido Lo he conocido Y lo he llevado Y lo he estudiado Entre comillas Me acuerdo que en su momento Yo iba a salir a todos los menús Lo que llevaba Que también luego a mí Eso de las partidas De alguna forma Me servía ¿No? Porque yo podía saber A lo que me estaba enfrentando En función del menú Que yo veía en la killcam O sea Llegué a ese punto De Esquifofrénico Chicos Me sabía Que hacks Podrían llegar A estar utilizando Por lo que yo veía En la killcam Cuando me mataban ¿Sabéis? Pero bueno Eso ya digo Eran otros tiempos Esos eran tiempos De dedicar Pues eso 4 o 5 horas diarias A Koz Y bueno Era otra historia Pero sí, sí, sí Bueno Al igual que yo Más gente era capaz De identificarlo En el que aparecía En la zona Superior del menú Pues No lo he escuchado Tío No lo he escuchado Tío Es lamentable Además el tío Acaba de caer Y me Me viene sprintando A día de hoy No existen esos hacks Pero a día de hoy Tenemos este tipo de cosas ¿No? Los pasos siguen sin funcionar Y han pasado años Literalmente Desde que salió Warzone Y siguen rotos O sea Este tipo de cosas Son casi hasta más lamentables Que lo que había en su día En fin Pues eso Ese es el secreto ¿No? Eso es La confesión De que sí He usado hacks Pero que es público Y que tenéis todos los vídeos En el canal En su momento Sí que hubo Aunque otro conflicto Porque había gente Que claro Tú te podías modificar El nombre Súper fácil En las consolas En ese momento Utilizando ese tipo de hacks Y claro Había gente que se ponía Mi ID Como si yo llevase hacks Pero bueno Es algo que hicieron A todos los youtubers Desde aquel momento O sea Entrabas en partidas Y veías a Willyrex Tirando Granadas Desde su arma De forma infinita Pues obviamente Sabías que no era él ¿Sabes? Pero bueno A veces gente un poco más despistada Podía decir Ah este llevaba tal Nah No, no Se podían duplicar nombres Sin problema Y bueno En fin Se podían hacer mil burradas Y bueno Pues eso Pues he utilizado Hacks Pero en partida privada Para enseñarlos Todas las pruebas Las tenéis en el canal Subidas Gracias